¿Y tú por qué no estás llorando? Ay, ¿es la niña de la hermana de Esteba? Sí. Pobrecita. Ahora es mi hermana. ¿Sabes por qué me han regalado tortas? ¿Por qué? Pues porque me quieren mucho a mí. Pero tú no me las puedes tocar. ¿Me lo prometes? Sí, te lo prometo. Si no me explicas qué te pasa, no te puedo ayudar. Se me ha torcido este mechón. Déjame ver. ¿Así mejor? Le ha quedado impresionado. Le ha dejado de hacer lo que le ha dado la gana. Esta niña es un animada. Bien. Pide, por favor. Niñas, traedme una lechuga. ¿Una lechuga? Del huerto. Estaba triste porque quería cuidarte. ¿Te lo dijo a ti eso? Sí. Mami, ¿qué quieres jugar conmigo? Quiero tanto, tanto, tanto que no sé decirte que no, cariño. A ver, ¿a qué quieres jugar? Eso que tú estés aquí, yo soy cocinero, ¿te quieres quedar? Eso no es una lechuga. ¡Suscríbete! 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 Gracias.